En su cuadro de montañas Bajo inmenso cielo azul Está mi tierra, tierra chula Mi preciosa y gentil chiquimula Yo le canto porque quiero Que sepa todo el mundo que me muero Que me muero si me falta su calor Yo le canto porque quiero Que sepa todo el mundo que me muero Que me muero si me falta su calor Sus mujeres tienen tallo de palmera Sí señor Son sinceras y aman sin igual Sí señor Sus hombres son valientes donde quieran Son soldados defensores del suelo nacional Así es mi tierra, tierra chula Mi preciosa y gentil chiquimula Así es mi tierra, tierra chula Mi preciosa y gentil chiquimula Sus mujeres tienen tallo de palmera Sí señor Sí señor Son sinceras y aman sin igual Sí señor Son sinceras y aman sin igual Sus hombres son valientes donde quieran Son soldados defensores del suelo nacional Así es mi tierra, tierra chula Mi preciosa y gentil chiquimula Así es mi tierra, tierra chula Mi preciosa y gentil chiquimula Usted no sale Sea chiquimula Mi preciosa y gentil chiquimula Se said no es igual Musculpa Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!